¡Muy buenas a todos! En el vídeo de hoy vamos a ver lo que son las funciones build-in, que en palabras esdrújulas quiere decir las funciones que vienen integradas en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! En este enlace de la documentación oficial de Python que os dejaré en la descripción del vídeo, tenéis un listado de todas las funciones incluidas en Python. Algunas de ellas ya las hemos visto, como por ejemplo, Format, para formatear cadenas de texto, Input, para introducir datos por teclado, Int, para convertir una variable en una variable de tipo entero, Lem, para saber el número de caracteres que tiene una cadena de texto o el número de elementos que tiene una variable iterable, List, para convertir una variable en lista, Open, para trabajar con archivos, Print, para imprimir información en la terminal, Range, que lo hemos visto con los bucles for, para crear un elemento iterable numérico, Set, que lo hemos visto, por ejemplo, para convertir una lista en un conjunto, Str, para convertir una variable a tipo String y Type, para comprobar de qué tipo es una variable. Bien, pues ahora vamos a ver los que nos quedan, no los vamos a ver todos, vamos a ver solo los que yo considero más importantes, porque son los que más he utilizado, y el resto, si queréis echarles un ojo, como os digo, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Bien, la mayoría de las funciones, si no todas, las vamos a ver dentro del intérprete interactivo de Python, que como sabéis, si escribimos Python, sin más, ya estamos dentro. Y la primera función que vamos a ver, la cual, por cierto, no tiene mucho sentido usarla fuera del intérprete interactivo de Python, es decir, dentro de un programa carece de utilidad, nos sirve para saber los atributos que tiene un objeto. Ejemplo, tenemos una variable texto de tipo String que contiene suscríbete. Si escribimos la función dir y entre paréntesis la variable, en este caso texto, nos devuelve todos los atributos del objeto, realmente todos los atributos y métodos del objeto. Todos estos que empiezan y acaban con guión bajo, en principio, en el curso, no los vamos a estudiar, ¿vale? Si queréis saber qué utilidad tiene o para qué sirve cada uno de ellos, Google es vuestro amigo. Sin embargo, el resto, fijaos, Capitalize, CaseFault, Center, Count, Encode, etcétera, son atributos o métodos de ese objeto. Fijaos que este, por ejemplo, Replace, ya lo hemos visto para reemplazar cadenas de texto. Y muchas de estas otras, seguramente, las veremos también cuando hagamos más ejemplos de programas. El siguiente comando que vamos a ver, también carece de sentido usarlo en un programa. Está más bien pensado para usar en el intérprete interactivo de Python, para cuando estemos probando cosas. Es decir, cuando querramos probar alguna cosa antes de integrarlo en un programa. Y me estoy refiriendo al comando Help. Si ponemos Help y entre paréntesis cualquier otra función, por ejemplo, Print, pues nos muestra una pequeña ayuda de cómo se usa esa función. Nos da una breve descripción de la función y más o menos su modo de uso. Fijaos que esto ya lo hemos visto. Print, entre paréntesis, escribimos un valor, una variable, un texto, etcétera. Aquí tenemos el argumento sep, que era para indicar el separador cuando escribimos varios valores separados por comas. El argumento end, que indicaba qué es lo que queríamos que imprimiera una vez finalizado el print. Y estos otros que no los hemos visto, pero como siempre os digo, Google es vuestro amigo. Si tenéis curiosidad, ya sabéis. La siguiente función que vamos a ver nos sirve para redondear números con decimales. O lo que es lo mismo, del tipo plot. Imaginaos que tenemos esta variable. La variable n, que vale 4.785978. Bien, pues imaginaos que necesitamos solo dos decimales, que lo redondee con solo dos decimales. Pues sería tal que así. Round y entre paréntesis ponemos la variable n, coma y el número de decimales que deseemos. Si necesitamos dos, pues dos. Como veis, nos lo ha redondeado. Lo ha redondeado a 4.79 porque aquí hay un 5. Si es 5 o más, redondea al alza. Si es menos de 5, redondea a la baja. Es decir, si aquí fuera un 4, redondearía a la baja. Si, por ejemplo, no quisiéramos decimales, como veis, round siempre devuelve un valor del tipo float. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos el número redondeado, pero de tipo entero, pues como ya sabréis que sois listos, int lo convertimos de tipo entero. Y ya está, ya tenemos el número sin decimales y redondeado. Porque como recordaréis, si hiciéramos int n, esto tomaría simplemente la parte entera, descartando los decimales. Así que recordad, round sirve para redondear. La siguiente función sirve para convertir un tipo de dato string en el tipo de dato que correspondería si no fuera string. Así es un poco complicado de entender, pero como siempre, con el ejemplo lo veremos perfectísimamente. Imaginaos que tengo una variable que voy a llamar a, que es un string, pero sería como una lista, 1,3,4, por ejemplo. Fijaos. Aunque tiene la forma de una lista, como está entre comillas, es un string. Pues bien, si pongo, por ejemplo, b igual a la función se llama eval y entre paréntesis la variable a, pues fijaos, b ahora es la lista, no es un string. Eso sí, siempre va a intentar convertir una cadena de texto en otro tipo de dato. Es decir, si yo pongo a igual a hola y pongo eval a, aquí nos salta una excepción del tipo name error porque dice que hola no está definido. ¿Por qué? Pues porque intenta buscar el valor de hola, de la variable hola. Como no ha podido convertirlo a otro tipo de dato como diccionario, tupla, etcétera, pues lo que hace es buscar una variable hola. Es decir, si yo tuviera una variable hola con este contenido y ahora vuelvo a ejecutar la función eval a, recordad que a es hola, y aquí tengo una variable que se llama hola, ¿vale? Como veis, el resultado de evaluar a es el contenido de la variable hola. Bien, las siguientes funciones incluidas en Python que vamos a ver tienen que ver con elementos iterables. Así que vamos a crear, por ejemplo, una lista con estos valores, por ejemplo. Pues bien, la primera función que vamos a ver es reversed. Si ponemos reversed y entre paréntesis lista, pues nos devuelve un objeto iterable que contiene la lista en orden inverso. Y como veis, no nos devuelve un objeto del tipo lista, sino que es un tipo de objeto propio de esta función. Pero para efectos prácticos es casi como si fuera una lista. Si yo ahora quisiera recorrer la lista, antes voy a guardarlo en otra variable para que lo veáis. Lista 2 igual a, vaya por Dios, lo he escrito mal. Lista 2 igual a reversed lista. Si ahora pongo lista 2 y escojo el primer elemento, pues como veis, me dice que el objeto no es suscriptable, es decir, no puede acceder a los elementos directamente. Pero por ejemplo, en un bucle for sí podría. Fijaos, for y en lista 2, que es donde he guardado la lista en orden inverso, los puntos, intento, escribo print y, como veis, me ha imprimido la lista en orden inverso. 3, 8, 99, 10, 5, 7. Eso sí, si por lo que sea necesitáramos tener la lista en orden inverso, pero en formato lista, es decir, de tipo lista, no del tipo reversed, como habéis visto, sería tan fácil como convertir ese objeto reversed en tipo lista. Esto ya lo hemos visto antes, pero os refresco la memoria. Es decir, esto nos devuelve un objeto del tipo list reversed iterator. Pero si ese objeto lo convertimos en lista, así tendremos una lista en orden inverso. De tal forma que si quisiéramos acceder al segundo elemento directamente, pues si 0 es el primer elemento, 1 es el segundo. Y ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver la siguiente función. Vamos a partir de esta lista. Pues bien, la siguiente función sirve para saber cuál es el elemento de menor valor de una lista. Y la función en sí se llama min, de mínimo. Entre paréntesis y ponemos lista, nos devuelve 1, porque el elemento de menor valor es 1. Y la siguiente función, pues es obvia. Max lista nos devuelve el elemento de mayor valor. Otra función también muy útil, sirve para sumar todos los elementos de la lista. La función se llama sum. Nos devuelve el valor de todos los elementos sumados. Y a partir de esta función, pues sería muy fácil saber, por ejemplo, la media aritmética de los valores, que básicamente sería sumarlos todos entre la cantidad de valores. Y la cantidad de valores o elementos que contiene una lista, como recordaréis, es len lista. Pues esto nos devolvería la media aritmética de todos los valores, que en este caso sería 19. Además, 19 justito, ni que lo hubiera hecho aposto. Para entender bien las siguientes funciones que vamos a ver, primero debemos saber una cosa. Toda variable u objeto en Python tiene su equivalente booleana. Es decir, todo el valor de un objeto o de una variable tiene un equivalente a true o false. Y esto lo podemos ver con la función bool. Por ejemplo, bool hola. Un string del tipo hola que será true o false. Es true. Una cadena de texto vacía que será true o false. Es false. Cinco, pues true. Y si es known, pues sería false. Resumiendo, todo es true, excepto en tres casos. El primer caso y más obvio sería false. False per se no es true, es false. El segundo caso sería cuando no hay valor, ya sea un string vacío, una lista vacía, un diccionario vacío. Bueno, lo vais pillando, ¿verdad? Pero también un entero, digamos, entre comillas, vacío. Es decir, cero también sería false. Y como ya hemos visto antes, known también es false. Si queréis, podéis memorizarlo así. Todo lo que no nos aporta valor sería false. En caso contrario, sería true. Una vez que sabemos esto, ya podemos ver la siguiente función. Imaginaos que tenemos esta lista con estos valores. Pues bien, la función que vamos a ver se llama all. Si pongo all lista, en este caso me devuelve false. ¿Por qué? Pues porque para que me devuelva true, todos los valores de la lista tendrían que ser true. Y como acabamos de ver, todos son true, excepto el cero, que sería false. Es decir, la lista, si en vez de este cero tuviera, yo que sé, imaginaos, una a, aquí en medio de todos los valores numéricos, y hago all lista, me devuelve true. En este caso, sí que todos los elementos de la lista son true. Siguiente función. Imaginaos que tenemos esta lista. Por ejemplo, pues la función se llama any. Any, a diferencia de all, all que solo devuelve true si todos los valores son true, any nos devuelve true si al menos uno de los valores es true. En este caso nos devuelve true porque hola es true. Este sería false, false, false. Si en vez de hola pusiera, por ejemplo, otro cero, any ya nos devolvería false. No hay ningún elemento de la lista que sea true. Bien, vamos a ver la siguiente función. Vamos a crear otra lista. Una lista con estos valores, por ejemplo. Pues bien, como recordaréis, cuando hemos visto las estructuras de datos, las listas en concreto, podríamos ordenar una lista de la siguiente forma. Lista.sort, con el método sort. Entonces la lista, ahora, está ordenada. Fijaos que el resultado de sort no he tenido que guardarlo en otra variable. Directamente me ha modificado la variable lista. Variable, objeto, llámale manillar de bicicleta. Directamente me lo ha modificado. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera guardar en otra variable el resultado de la lista ordenada y poder conservar, por el motivo que sea, la lista original en el orden que tenía en ese momento? Pues bien, como veis, de esta forma no es posible. Entonces, para ver cómo sería, voy a volver a definir la lista. Como veis, vuelve a estar en el orden original, desordenada. Pues bien, para guardarlo en otra lista, sería con la función short. Short, por ejemplo, ordenada igual a shorted y entre paréntesis la lista. Ahora, como veis, ordenada es la lista ordenada. Exactamente igual que con sort. Y lista sigue existiendo en el mismo orden. Al igual que con el método sort, como hemos visto en su día, podríamos ordenarla en orden inverso. Y sería de la misma forma que hemos hecho antes, pero a continuación de la lista, coma, reversed true. Perdón, me he equivocado. Somos personas humanas. No es reversed. Es reversed. True. Ordenada. Ahora, como veis, está ordenada en orden inverso. Bien, la siguiente función que vamos a ver se parece un poco a la de type. Que, como recordaréis, si ponemos type y dentro un valor o una variable, nos dice de qué tipo es. La función en sí se llama isInstance. Si ponemos isInstance y un valor o una variable, objeto o lo que sea, por ejemplo, hola, y a continuación ponemos coma, y un tipo, por ejemplo, str, nos devuelve true. Esta función siempre nos va a devolver o true o false. Y nos contesta a la pregunta que pongamos entre paréntesis. Le estamos diciendo si esta cadena de texto es del tipo str, string. Bien, si pusiera int, el tipo entero, nos devolvería false. Dicho de otra manera, type nos devuelve el tipo de un valor u objeto y si instance, o como se diga, simplemente nos dice sí o no. Si es del tipo que le preguntamos o no. Bien, y la última función que vamos a ver es súper útil para depurar programas. Es decir, para buscar fallos. Imaginaos que tenemos este programa chorra. Hemos definido una lista, hemos definido un texto, hemos creado un bucle que recorre un iterable de tipo range de 0 hasta 4. Como recordaréis, el último no estaba incluido. Lo imprime en pantalla, pero dentro del bucle tenemos un if, que si el valor de n es 3, el programa finaliza. Por lo tanto, este print no se mostrará, como bien indica. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Efectivamente, imprime el bucle for y se sale. Como veis, estoy en el prompt del comando del sistema de Windows. Es decir, no estoy dentro de Python. He ejecutado el programa y se ha salido del programa. Porque tengo aquí este exit que indica que tiene que salir. Pues bien, imaginaos que en vez de querer salir del programa, necesito depurar posibles fallos cuando n valga 3. Pues si pongo aquí breakpoint, abre y cierro paréntesis, es decir, la función incluida en Python, breakpoint. Vamos a ver qué pasa. Guardo y ejecuto. Bien, en este caso, como veis, no nos sale al símbolo de sistema de Windows. Es decir, realmente no ha finalizado el programa. Simplemente se ha detenido en el intérprete interactivo de Python. Concretamente, en este depurador. PDB. Esto es súper útil para buscar posibles fallos. Es decir, si yo ahora escribo texto, veis que la variable texto existe. ¿Por qué? Porque estoy exactamente en este punto del programa. Prácticamente como si hubiera ejecutado el programa desde el intérprete interactivo de Python, escribiendo línea a línea. Pero es que el depurador tiene muchas otras opciones. También, si escribimos H simplemente, podemos ver una lista de todos los comandos disponibles del depurador. Pero como para aprender todas y cada una de ellas daría para una serie aparte de vídeos al respecto, pues simplemente os lo muestro por encima. Si tenéis curiosidad o necesidad, podéis echarle un vistazo por vuestra cuenta. Pero lo más importante de todo es que quiero que sepáis que podéis detener un programa en un punto concreto y a través del depurador, sobre todo, ver el contenido de cada variable, etc. Para mi uso personal realmente es lo más útil. Y a mayores os diré que si escribís simplemente N, pues ejecutaría la siguiente línea. N otra vez la siguiente. 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 Y con esto acabaría el programa. Como veis, son muchas y muy potentes las cosas que se pueden hacer en Python. Simplemente con lo que trae integrado. Pero ya veréis más adelante con lo que no. Con lo que no trae integrado. Sus vais a flipar. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. Vamos chavalas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!